En ese sentido sabemos y especialmente por eso hace ya cerca de un año que aquí hubo una transformación de la forma de trabajar dentro de este partido y una transformación también de la forma de gestionar y a la que aspiramos también a transformar en el ayuntamiento y es que Juan Fernández, el alcalde de Linares, entiende a los trabajadores del ayuntamiento como un gasto y no como una inversión. En realidad los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento son una inversión de toda la ciudadanía de Linares para que podamos tener buenos servicios y hay que tener en cuenta que vosotros, los medios de comunicación lo habéis escuchado con mucha frecuencia, el que se abunda en la idea de que Linares tiene menos funcionarios que el resto de los ayuntamientos, que estamos por debajo del ranking de medidas del ayuntamiento y eso se anuncia como una buena noticia, parece, ¿no?, desde el equipo de gobierno cuando en realidad es una auténtica barbaridad. Hay muchos proyectos, especialmente proyectos empresariales, proyectos de urbanización, proyectos también en los servicios cotidianos de la ciudadanía, gente que asiste a deporte, que asiste a la biblioteca, que asiste a cualquier tipo de servicio en el ayuntamiento que no se le puede atender con la premura que precisa precisamente porque el ayuntamiento Linares está infradotado de personal, por lo tanto este partido va a apostar en el futuro por dotar de mayor número de personal en el propio ayuntamiento.